en lo social a través de redes sociales. Jimena, muchas gracias. Hola Héctor, buenas noches. La semana pasada, la atención en lo público, periodo y social, se la llevaron dos cuentas de parodia y una falsa, así como los actores políticos involucrados. Pero antes de pasar a la acción en la pantalla, quiero mencionarles que no todo lo que llamamos noticia falsa o fake news como lo conocemos, tiene que ser fabricada de origen. Existe un espectro que hemos ido midiendo a lo largo del tiempo, con algoritmos propios y que en términos prácticos puede dividirse en siete clasificaciones. Uno, falsa conexión. El título, cita, imágenes o videos no soportan el contenido. Dos, falso contexto. El contenido genuino es compartido con un falso contexto. Tres, contenido manipulado. Es el contenido genuino que es usado en otro sentido para confundir. Cuatro, es una sátira o parodia. Es un contenido que no pretende causar daño, pero puede engañar. El quinto, llamamos el contenido engañoso, que es contenido usado para afectar un tema, un interés o un individuo. El sexto es el contenido impostor, que es contenido de fuentes genuinas, pero que son suplantadas. Y el último, que es el contenido fabricado, que ahí sí es 100% falso y que es usado para confundir o engañar. Y precisamente, en dos de los casos que vamos a ver hoy, hubo un sátira o parodia, y en el otro sí fue un contenido impostor. Existe desde hace un tiempo una cuenta de parodia, y lo dice textual en su descripción, del diputado Gerardo Fernández Noroña, que cuenta con más de 6.800 seguidores. Para los que no están pendientes del diputado, la cuenta podía pasar desapercibida. Pero el pasado 27 de febrero, esa cuenta tuiteó, estoy por formular una ley que prohíba, sancione a los civiles por insultar a los diputados federales. Estén atentos, tenía falta de ortografía. Segundo, hubiera pasado completamente desapercibido, y como anécdota, si no hubiera sucedido una serie de eventos desafortunados. El financiero sacó la nota como cierta, usuarios de redes sociales lo compartieron, y el diputado se enojó, porque Twitter no le había verificado su cuenta, parece que ya lo había pedido desde hace tiempo. La buena noticia en este caso, es que lograron que le verificaran la subcuenta, pero eso sí, no bajaron la parodia. No pasó lo mismo con Felipe Calderón. Todos sabemos que el expresidente ha sido usuario de Twitter y cayó con una cuenta falsa. Vamos al antecedente. Hace algunas semanas, por denuncias en medios digitales, David Alexir de Desma fue nombrado subdirector del Conacyt, pero renunció a su cargo tras darse a conocer que ganaba más de 40 mil pesos, pero que apenas está cursando el tercer semestre de licenciatura en comunicación, y que de paso fue sujeto de una filtración de unas fotos íntimas. En una supuesta cuenta, denunciaba un abuso sexual por parte de un periodista, a cambio del cargo en Conacyt, que tuvo que renunciar y que le habían dado la espalda. Felipe Calderón citó ese tuit, preguntando si el héroe char era real, y se le vinieron encima todos los medios digitales. Incluso señalaron que le estaban diciendo que la cuenta era un perfil falso, y le indicaron el motivo, y hasta le dijeron que podrían demandarlo por difamación. El caso fue que Felipe Calderón pidió disculpas en su cuenta de Twitter, y eso fue casi tendencia, porque fue retomado por varios medios. Y la última, que vamos a mencionar el día de hoy, pues no podía faltar una cuenta parodia del presidente. Esto no es ajeno a nosotros, llevamos varios sexenios teniendo algunas, pero la diferencia entre esta es que se llama López Obrador igual, la única diferencia es que la del presidente tiene un guión bajo al final. Cada vez que esta cuenta tuitea, se mueve mucho relacionada con la coyuntura, y puede tener hasta miles de retuits, aquí que no me aparecen, pero para la muestra, estos tuits. Ahora bien, según un estudio que sacó Science Advance, las personas mayores de 65 años son las más propensas a compartir este tipo de notas, tanto en Facebook como en WhatsApp, y tanto el tema de la famosa ley de Noroña, como el caso de Ledesma, fueron viralizados principalmente por WhatsApp, por lo que era comprensible que a la larga alguna figura pública o un medio retomara la información, y qué fue lo que pasó. ¿Por qué no se dan de baja esas cuentas? Porque específicamente dicen que son parodia, a diferencia de la de Ledesma, que sí fue eliminada. Pero el problema no es que sigan apareciendo, sino que los usuarios no corroborarán a la hora de compartir si el dato es real o no. La verificación de cuentas ayuda, pero cuando se comparte de una red a otra, o sea, cuando pasa de social a privado, los usuarios no se dan a la tarea de verificar la autenticidad del mensaje ni del usuario. Casi un millón de personas entre las tres compartieron estos temas. Y eso que no podemos medir con nuestros algoritmos, cuánta gente llegó en medios privados. Hasta que no aumenta la capacitación digital, la verificación de las cuentas, los algoritmos de probabilidad en el espectro de fake news y de cuentas falsas. Y el lector que lo comparte, pues será el único que tiene la última palabra. Nos vemos la próxima semana con otro tema en nuestro mundo público, social y privado. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, con esto hacemos una pausa. Es muy breve. Después de la pausa, estaremos...